Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hornear unas hermosas galletas de tiramisu. Hoy vamos a preparar el tiramisu mochi, pero muchos me dijeron que no podían encontrar el polvo de arroz dulce. Decidí cambiar la receta por los ingredientes que pueden encontrar fácilmente. ¿Listos? Ok, entonces lo primero que vamos a necesitar es 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Con una batidora eléctrica batimos la mantequilla. Ahora vamos a agregar 100 gramos de azúcar, poco a poco en tres partes. Agregamos tercia parte de azúcar, batimos y así seguimos. Agregamos dos piezas de huevo. También vamos a agregar primero una pieza, batimos y después agregamos la otra pieza. Para evitar que se separe de la mantequilla. Ah, los huevos no deben estar frías, sino pueden ser que se separe. Ya que está batido bien los tres ingredientes, agregamos una cucharadita de calúa. En vez de calúa pueden agregarle ron o extracto de vainilla. Agregamos los ingredientes de polvo. 120 gramos de harina de trigo, 15 gramos de cocua en polvo y 3 gramos de polvo para horner. Pasamos por un colador para evitar los grumos e impurezas que pueden contener la harina. Mezclamos hasta que no vemos los polvos. Ya que está mezclado, lo ponemos en una manga. Vamos a formar las galletas. En una charola para el horno con el papel, hacemos unas figuritas de ositos. La cara y las orejas. Como estas galletas se expanden mucho en el horno, hay que dejar mucho espacio entre las masas. Si no, se pueden pegar. Y al expandir, se empareja la masa. Así que no se preocupe si le salió con picos o con la forma de la duya. Vamos a hornear 180 grados por 10 a 13 minutos. Mientras que están horneando, vamos a preparar el relleno de crema. En un bowl agregamos 200 gramos de queso crema. También debe estar en temperatura ambiente para que sea más fácil de batir. Aquí agregamos 20 gramos de azúcar, 15 gramos de café expreso, 5 gramos de calúa, 30 gramos de crema para batir o nata. Y seguimos batiendo hasta conseguir la masa suave. Y también lo dejamos en una manga. Listo, ya están las galletas. Y como están viendo, se expandió muchísimo las galletas y salieron todos bonitos con sus orejas. Como son formas de ositos, vamos a decorar un poco con chocolate blanco y chocolate oscuro derretido. Solo vamos a decorar a mitad de la galleta. Como vamos a poner el relleno de la crema, lo vamos a tapar con la otra galleta. Solo decoramos la mitad. Ya que están todos decorados, vamos a poner el relleno de la crema. Vamos a poner la crema y tapamos con la galleta decorada. ¡Listo! Liquísimas galletas de tiramisu de ositos. Lindos, ¿no? Espero que preparen estas lindas galletas y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!